A. A. Roja B. B. Azul C. Amarilla D. Naranja E. E. Marrón F. Morada G. G. Verde H. H. Roja A. Roja B. Azul C. Amarilla D. Naranja E. Marrón F. Morada G. Verde H. Roja I. I. Cian J. J. Blanca K. Amarilla L. L. Verde M. M. Negra N. N. Rosa ì.'Azul O, O, gris I, C, A, J, blanca K, amarilla N, verde M, negra N, rosa Ñ, azul O, gris P, P, naranja Q, morada R, R, gris S, verde y roja T, naranja y negra U, verde y azul V, V, marrón W, azul P, naranja Q, morada R, gris S, verde y roja T, naranja y negra U, verde y azul V, marrón W, azul X, X, rosa Y, amarilla Z, Z, verde Estas son las letras Y sus colores Y, rosa Y, rosa Gracias.